Especialista Mopar Molgado Garage Que tranza bandón Como les va hoy su inicio de semana Lunecito Lunes pues de hueva No ha caído jale para hoy Puras ventas y Y me llego a cada regalito Ahorita les Les digo Bueno Pues voy a mandar Un sensorcito Un sensor map A Durango Por acá me Y le tapo Esta es mi tarjeta Le tapo porque luego son bien cristalitos Los de tiktok Y ya Ocupan un map Datos Transferencia Todo el pedo Bueno Ahorita es para Para probarlo Acá ya Ya se lo encimea Acá la A la bestia El El map Que vamos a calar Para Para mandar Sirve que de una vez Lo Lo despertamos Porque ya tiene como 15 días Que no le doy una prendidita Ahí está el map Está encimadito Nomás para Para ver que funcione Como debe Banda Y pues ya saben Como está aquí bien tapadito Pues nada más Le puenteo el puro relay De la marcha Ya previamente El switch está abierto Le puenteo El switch De la El switch El relay de la marcha Y Lo prendemos Desde aquí Está jalando el map Como debe Parejito el coche Obviamente no se alcanza a ver Si avienta humo Pero Si aventara Pues luego luego Se Se echa de ver Pero ahí está parejito Acelera Y jala Jala como debe Lo voy a dejar ahí tantito trabajar Les voy a mostrar acá Ya se me habían acabado Mis empaques Felpro Mandé a pedir Del gabacho Acaban de llegar Otra vez Me llegaron Seis La neta Ya se están escaseando Bien cabrón No se cuanto Cuanto vaya A durar Pues de que haya Existencias Que la neta Si Están acaparando Pues todo lo que hay Banda Están acaparando Y Va a estar ya Bien cabrón De De conseguir Estas madres Y pues aquí están Están los Felpro Voy a armar Su Su guía de envío Este Para Para hacer eso Y pues Por qué no Le puedo dar Una despertada Acá la otra bestia Muchos dirán Oye pero Pues si tú eres De Mopar Si Pero más que Mopar Soy de coches turbos Puro coche turbo Este Vamos a ver Si prende La La GTI De esta Hay muchos videos Ahí en el YouTube De cuando era gris Está Prendió la bestia Pues bueno Banda Vamos a A mandar eso A hacer esa guía Y pues ya saben Hay ventas A toda la República Mexicana Pregunten por lo que Necesitan Y les doy costo Nos vemos Banda 33 13 84 80 71 En Guadalajara Jalisco México Moval Moigadugas ¡Gracias!